Señor 305 Armando Barnes, con la princesa Belinda Mami yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero Ego, egoí, 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 egoí Egoísta, egoí, 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 egoí Egoísta Y todo para ti, y nada para mí Porque será así En un mundo feliz Amar es compartir Estar y recibir Egonista I just know what I want Si no me da claro, mami, deja la muera Dime con quién tú andas Y te digo quién tú eres, como dice mi abuela Aquí no hay tiempo El tiempo es dinero y el que lo entiende Bueno, lo siento Que se vaya con el viento, dale mi gente Un segundo más te di de mi tiempo Y no sabes bien Cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Pudiste un día ser Morfina de mi piel Te lo perdiste tú Egoísta Pensando solo en ti Abriste fuego en mí Maldito Cromañón Egoísta Egoísta no soy Ayer, mañana, ni hoy Realísticamente si vivo Ya tú sabes si te metes conmigo Guerra avisada No matas soltado Ten cuidado con el fuego Que Armando es un bravo Un segundo más te di de mi tiempo Y no sabes bien Cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin Ey, egoísta Ego, ego, ego Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Cuando amo y siento Yo no mido el tiempo Vivo cada instante Lo demás me vale más Me voy con el viento No me llevo recuerdos Cachorro puro choro Ya tú ya el rojo Un segundo más te di de mi tiempo Y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin Ey, egoísta Ego, ego, ego 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 Egoista